¿Dónde está? Disimula, disimula, tú disimulas, ¿cómo que no está ahí? ¿Ahora dónde está? Está en dirección diagonal ¿Hacia dónde se dirige? Sí, voy a seguirlo Tú síguelo, pero por favor, Jenny, no la vayas a cagar Quiero que sea lo más discreto que se pueda, ¿entendido? Muy bien, ya, suelta el teléfono, estamos en contacto Por cualquier cosa, me avisas, ¿ok? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!